En este deporte, yo siempre había tenido un sueño. Todas las chicas, vía Irati, vía Ailín, vía Andrea Cartas, Selena Alemán, todas ellas habían hecho 8C y ese era mi sueño. Hace dos años, encadené mis primeros 8Bs y mis primeros 8Bmases. No sabía qué esperar, no era como, ¡buah, 8C! Pues, de pequeñita, siempre iba con mi padre y mi madre a la montaña y siempre que veía un rocódromo, pues decía, ¡ah, quiero subir, quiero subir, quiero subir! Con 16 años empecé a competir en competiciones internacionales. Hace dos años me hice daño en un dedo. Decidí, pues, no hacerlas todas, parar un tiempo, que se recuperara mi dedo. Este año que terminé de estudiar, pues dije, me voy a arrodillar. Este año tampoco he competido porque estaba aquí como en una burbuja, estaba tan a gusto y sí que me apetece ir a competir, pero luego pienso, ¡uf! No estoy compitiendo aún, pero no descarto. Siempre que puedo, escalo con 12. Cuando estoy escalando con él es como que no puedo saltar cintas, no hace falta que mire hacia abajo, no hace falta que diga nada, que sé que él está cuidándome. Todo gira en torno a la escalada. A veces vamos al cine. El año pasado encadené mi primer 8C, que se llama Florida. Ese mismo año probé la cascabel, para mí era muchísimo más dura que la Florida, entonces, pues la dejé un poquito de lado. Pero este año cuando volví dije, bueno, vamos a probarla y a ver qué pasa. Bueno, mi sueño sería encadenar la vía que estoy probando. Cada día miro vídeos de la cascabel para acordarme de los pasos de la vía y recordar el paso del monodedo. El paso del monodedo es un paso duro físicamente, pero sobre todo mental. Cuando estoy ahí tengo la sensación de que el dedo se me va a caer dentro. Pero aún así le fui el otro día y llegué ahí súper bien y dije, pilla. Vale, pilla. Porque me da miedo. Pues estoy trabajando en el hotel de Rodellar y, bueno, trabajo 40 horas a la semana. Si tuviera la oportunidad de dedicarme profesionalmente, pues evidentemente lo haría. Salir de trabajar y andar 15 minutos y estar escalando, pues eso no lo tienes en casi ningún sitio. La escalada te engancha porque compites contra ti mismo, no compites contra nadie. Estás tú escalando la vía y quieres hacer tú esa vía. Al final lo que me gusta es el superarme, el probar algo duro y es lo que me llena. Darle pegues, mejorar y algún día encadenar. Si encadenar a la cascabel, la verdad es que sería muy feliz porque es una vía que me ha costado muchos pegues. Llevo mucho tiempo pensando en ella y me haría muchísima ilusión. Antes tenía pánico, pánico. Ahora es como miedo controlado. Y no sé por qué un día llegué ahí y dije, venga, voy a intentarlo. ¡Venga! Y lo hice y a partir de ese día fue como que mentalmente ya había hecho ese paso y ya podía hacerlo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.